Coincidimos que no es este que nos acabas de dar. Ah, ahí está Tommy. No, no, son muchos frentes. Ah, te quiere preguntar a Ana Rosal. Tío, jugó 90 minutos. Pero si Tommy lo bancó un montón. No, Tommy, pero Tommy no pone y saca a los jugadores. Además, para... Jugó a los 90. Era más el que no tenía mucha continuidad. ¿Cómo fue? No, es que fue así, Ali. Por lo menos, por el lado del jugador es la opinión de que jugó menos de lo que esperaba. Después vos preguntás del cuerpo técnico y la verdad que Paolo jugó más tiempo que lo que había jugado en los últimos dos años. Vos me preguntás, Alex, yo creo que Paolo Guerrero en este equipo sería titular indiscutido. Pero bueno, ayer termina convirtiendo el penal. Un delantero que no jugaba en el Abahí. Poquito de información. No, digo, porque si no, el Estado creo que se halla... Pero Paolo como recambio... Si, por favor, ya no el Murillo termina el programa. Y así es, gente. Como lo acaban de ver, los paraguayos ya tienen miedo de enfrentar a la selección peruana. El día de hoy, Reynoso confirmó la lista de convocados. Así es, ya la lista definitiva para enfrentar a Paraguay y Brasil. Y es así como se enteraron en vivo los periodistas paraguayos, entre ellos también algunos argentinos, donde principalmente no se podían creer los jugadores y entre ellos destacaron mucho que Reynoso convocó a Paolo Guerrero. Así es, los paraguayos tienen miedo de enfrentar a Perú y de que juegue Paolo Guerrero. Ya que hasta el momento, como ellos mismos lo indicaban, está teniendo mucha continuidad ya en su nuevo equipo en Liga de Quito. Convirtiendo incluso penales importantes por la Copa Sudamericana. Definiendo como todo un jugador de mucha jerarquía, mucha experiencia, siendo todo un líder en el equipo. Ya estos los paraguayos están calificándolo como uno de los jugadores más peligrosos que enfrentará a su selección paraguaya. Cabe destacar gente que la selección peruana tiene muchos lesionados. Entre ellos Cristian Cueva, Brian Reina, Edison Flores no podrán estar en la selección peruana. Pero aparte de estos, tiene a los jugadores jóvenes que ya muchos pedían hace tiempo, como es el caso de Grimaldo y de Piero Quispe. Jugadores que en la selección peruana tranquilamente podrían hacer un gran papel. Ya que hasta el momento en la Liga peruana ya están sorprendiendo mucho. Ya era momento de que Reynoso los convoque. Y por eso los paraguayos tienen miedo de enfrentar a la selección peruana. Ya que se enfrentarán a jugadores jóvenes como los que acabo de mencionar. Y aparte de ellos, a jugadores con mucha jerarquía, con mucha experiencia, como es el caso del propio Paolo Guerrero. Que ya está en semifinales de la Copa Sudamericana. Jugadores con experiencia, con mucha trayectoria. Como por ejemplo Advíncula, que está en semifinales de la Copa Libertadores, Galece y otros jugadores de la selección peruana. Además, algo que tenemos que destacar es que cuando Perú estaba al mando de Ricardo Gareca, la selección no perdió frente a Paraguay. Eran varios partidos donde Perú le logró sacar una importante ventaja. Así es, Paraguay hasta el momento no puede ganar ya por mucho tiempo a Perú. Esperemos que esto siga así, gente. Ya que este será el primer partido oficial de Reynoso. Es aquí donde vamos a poder notar si es que este entrenador está preparado para dirigir a la selección peruana. Ya que como todos sabemos, cuando Gareca estaba al mando, Perú podía vencer tranquilamente. O al menos empatar, pero no perder. Frente a Paraguay, frente a Venezuela, frente a Bolivia. Rivales donde con Ricardo Gareca, Perú tranquilamente lograba sacar grandes resultados. Ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y si creen que Paolo Guerrero debería ser titular en la selección peruana ya por las eliminatorias. Recordemos que actualmente en Liga de Quito sí está jugando de titular partidos muy importantes. Así que ya saben, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Y esperemos que Perú pueda sacar grandes resultados jugando versus estos primeros rivales de la selección peruana. Donde esperemos que puedan sacar puntos en la clasificación a la siguiente Copa del Mundo. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chao, chao, gente.